Sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias. En el día de hoy tenemos que tomar unas selfies con el saludario de la compañía de las cubras de plenicie, recoger luz verde, inclinarnos ante el jugador y revivirme un buen espíritu de plenicios de día. ¡Vamos a ello! Los pasteles de bosque se encuentran en la primera en la zona social en la parte derecha antes de descender, la segunda se encuentra al final del río, la tercera se encuentra en el bosque soleado al final del puente, y la cuarta se encuentra en la zona 3 de bosque escondido al principio del puente de medusas. La vela temporada se encuentra en la primera en la parte izquierda antes de descender, la segunda se encuentra junto a la entrada hacia el nido de aves, la tercera se encuentra en el interior de la gran esfera, y la cuarta se encuentra antes de llegar a la zona de las campanas. Para nuestra misión tendremos que dirigirnos al nido de aves, para poder encontrarnos con la luz verde. Una vez llegamos a esta zona, las mantas tendrán la luz verde en su posesión, tendremos que esperar a que las suelten. Una vez esperado lo suficiente, la luz descenderá de las mantas. Al momento de alcanzar esta luz, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos hacia la zona de las campanas. Una vez estando en esta zona, nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir en medio, en la campana número 2, detrás de esta puerta grande. Muy bien, al momento de llegar a abrir esta puerta, nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir, lo reviviremos, y es espíritu de seguir. Una vez completada el espíritu, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para la misión de inclinarnos ante un jugador tendremos que utilizar la expresión de valle del triunfo que se encuentra en el coliseo en la parte elevada. Una vez utilizado cualquier nivel de este mote, con ella la misión estará completada. ¡Vamos con la siguiente! Para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos a la gran cueva. Desde la zona de las campanas tendremos que dirigirnos a la parte izquierda, y nos encontraremos con esta entrada. Es como ir desde el campo de mariposas. Para completar la siguiente misión tendremos que dirigirnos a la zona nueva, y con ello llegaremos para tomarnos una foto. Muy bien, para completar la misión de tomarnos una foto, tendremos que tomarle foto a esta personita, activaremos la camarita, pondremos el ángulo para podernos tomar una foto con este espíritu, y al momento de completar esto, con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! Y sería las cuatro misiones del día de hoy, 12 de agosto de 2023. Así es por eso, gracias por todo y ahora vamos con los saludos. Me encanta hacer el modo de la cámara, es muy bonito, es como un primera persona. ¡Saludos especiales a todas las personas que comentaron en el video anterior! Cuídense mucho, nos veremos después, y espero verles en el video de mañana. ¡Nos vemos! , . .